Chef Chris Cocina Hoy hacemos postes de gelatina de piña y parece que necesitas un litro de refresco de piña gris por supuesto un sobre de gelatina de piña gris o de limón en que vos querás una bolsa de crema de leche así de fácil y sencillo y ahora te voy a enseñar ya rapidito nomás que es lo que tenemos que hacer mira vamos a tener un poquito de crema ahí está la crema de leche por supuesto que siempre tiene que estar fría ¿no es cierto? ahí la tengo fría ahora vamos a sacar un bolsito para montar la crema y esta que es mi compañera ¿de todas las likes? ahí está me encanta a cambiar aquí ahora sí tenemos las varillitas todo el mundo dice pero Gonzalo yo no tengo en casa este batidor tengo una varilla ¿saben qué? cómprense hay unos que son no sé chinos coreanos de toda marca de todo precio de todo color de todo sabor y están normalmente muy baratos a ver están muy baratos y te aguantan un montón ¿ya? bueno ¿qué voy a hacer primero? vamos a activar la gelatina voy a poner en otro bol mejor lo vamos a hacer acá ya vamos a activar la gelatina y tengo acá una tacita de gelatina de fin me encanta ¿qué es esto? y va a hacer a los chicos ¿sabes cómo les gusta a los chicos? espectacular y ahora a este le vamos a poner agua caliente ¿ok? ahí está una do y acá voy a dejar un poquito de agua caliente ¿para qué? para el refresco ¿ok? no, en realidad con agua fría vamos a hacer voy a poner aquí un poquito de agua fría aquí está ya esto para dar el sabor a la crema me encanta mira le pongo le voy a poner la mitad nada más le voy a poner que este es para un litro ¿ok? entonces lo vamos a poner ahí y ahora ¿qué voy a hacer? con una cucharita vamos a disolver ¿ya? el refresquito, mirá ahí, batimos bien, disolvemos ¿ya? y lo vamos a dejar en un costado porque esto se lo vamos a poner a nuestra crema ¿ya? y ahora por este lado vamos a hacer lo mismo como hace la abuela ¿ok? vamos a disolver la gelatina que está deshidratada lo que hacemos acá es activarla e hidratarla ahí está, mirá ¿ves? cuando terminó la abuelita, así lo vas a hacer y dejamos ahí ¿ok? una vez que esté activada hidratada se disuelve a toda la gelatina pero ¿vieron cómo huele esto? ¡Dios mío! me encanta ahí está ahora voy a dejar poner un costadito estas las cosas y ahora vamos a montar nuestra crema ¿ok? para eso crema de leche ya aceite de leche vamos a estar acá perfecto le voy a poner sirri decencia de vainilla ahí está perfecto ahí está si puede un poquito ahí está vamos a batir esto y mientras yo he listo todos los ingredientes para esta crema montada vamos a ir con consejos pero de lo bueno cuando quise así es como vos lo dijiste Gonzalo consejos de los buenos porque vamos a hablar de las deliciosas sopas y cremas de Cris de las cuales ya yo estoy disfrutando y la preparamos de sirri en tan solo 10 minutos porque tener un momento feliz es muy simple ¿cómo se preparan las sopas y cremas Cris? solo se necesita un momento para compartir un día normal en un gran día sabes cocinar y sabes elegir sopas y cremas Cris es un producto del grupo Venado y está delicioso bueno ya estamos mira ¿qué voy a hacer ahora? le voy a poner un poquito ya el refresco de piña que le va a dar color que le va a dar sabor y también ponemos que necesito un poco más y ahora le vamos a poner un poco de azúcar azúcar ya y que tienes que hacer simple y sencillamente vamos a batir la crema y porque tiene que estar fría porque es la única forma de montarla bien ya esa es la mejor forma de hacer una buena crema bien montada ahí está vamos a darle y ahora vamos a ver aquí vamos a probar si está bien de azúcar vamos a poner un poquito más un poquito más de azúcar y sabes que para que se toma masa piña le voy a poner un poquito más de un refresquito de piña que le va a dar color también perfecto ahora sí ahora sí la montamos con cuidado con amor con paciencia ya y como les digo la idea es que esté bien 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 montada todo el mundo se preguntará Gonzalo ¿por qué monta la crema de leche? con la cantidad de grasa de materia grasa que viene no es lo mismo para comenzar una crema que viene en lata no es cierto una que viene en bolsa obviamente las que viene en lata son para hacer salsa para cocina salada y para postes y repostería es la crema que viene en bolsa que tiene un contenido de grasa más alto que es la que va a ayudar a que monte por supuesto nuestra cremita ya la vamos a montar bien por este lado tengo ya la gelatina bien hidratada ahí está perfecto y una vez que esté bien hidratada se la vamos a poner en vasitos en fuentes la vamos a meter a la heladera y la vamos a dejar activar ya ahí está ahí se van dando cuenta ya que la crema empieza a montarse empieza a ser un poquito más consistente y además empieza a tener un sabor criminalmente bueno vamos a ver por Dios porque es esto me encanta ahí está está toda la cremita y mirá lo que es esto porque no ah listo a ver vamos un poquito más para que quede bien 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 montada y lo que me encanta de estas batidoras manuales es que tú estás controlando la crema ya me lo damos más porque se corta ahí está listo ya está montadita la crema y así como la ven le vamos a poner ok le vamos a poner papel film esto que está tan bueno para la cocina muy muy práctico y ahora son muy baratos y lo puedes conseguir en todos los supermercados y mercados de la vez del país ¿no? le pones un poquito de papel film a la preparación que es lo que va a ayudar a guardarlo a ver detiene dos segundos ya está listo sacamos un poquito de este papel que ahora en la cocina se utiliza mucho además es termoresistente puedes mostrar cualquier preparación al horno eso ¿ves? ahí está pasamos bien con el papel film ahí está ¿ves? ahora sí y lo que me encanta es que se adhiere perfectamente al vidrio ¿ok? se pega y es una capa ¿ves? dejamos ahí la cremita que está bien bien montada ¿ves? y ahora vamos a poner la heladera lo demás es cosa de niños como digo yo van a ver que tan fácil es esto y que tan rico ahora me consume unas copitas ¿ve? como ya tengo diluido como ya tengo diluido diluida la gelatina mmm todavía queda unos gran monsalines en el fondo vamos a hidratar un poquito la gelatina te das cuenta que está hidratada porque se hace más espesa igual ustedes también pueden hidratarla en agua fría ya vean que lo que hice después es de una vez de golpe ¿no? la hidratan en agua fría y luego la pueden activar en el microondas ¿ya? ahí está mira vamos a poner un poquito de gelatina de este lado ahí dejamos espacio para desmontar la crema un poco de gelatina de este lado y punto final así de sencillo ¿ya? y ahora ¡bárbara! ¡qué bárbara! yo te voy a enseñar lo que yo sé cocinar una ensalada súper sencilla súper chic que rompa bien ¡ah! jefa hoy hoy tengo jefa en la cocina escuchame esto bien light para que la gente cuide la figura la silueta fitness light ¿quiere ver los ingredientes? claro para que la gente también lo haga mira vamos a ver los ingredientes y esta receta de bárbara espectacular ahí está mira para la ensalada repollo dulce bárbara una lechuga de pollo un repollo uvas pasas una manzana verde un caldo aceituna y lechuga para decorar el plato perfecto me encanta es súper sencillo ¿no? sí rápido voy a poner el cantil para el pollito ahí está perfecto y vos me decís lo que yo tengo que hacer yo soy espera vas a disculpar cuando el agua del mate está lista yo tengo que interrumpir todo sin agua del mate yo no sobrevivo vos me vas a decir que es lo que tengo que hacer yo claro así ¿cuál es el acceso ejecutivo hoy día? vamos a empezar con con la pechuga de pollo la vamos a condimentar con este caldito crif ya vamos a poner a hervir acá ¿no necesitas? ¿agua? sí ya te doy este mismo mira que está caliente vamos a poner ahí la pastillita ¿cuánto o más o menos de agua? ¿una taza? sí, está bien ahí perfecto ponemos en el agua fuego y un caldito el mejor crif por supuesto me encanta ya está la pechuga ¿entera? sí o si me querés ayudar a partirla porque está grandota ¿sí? ¿querés deshuesarla? ya perfecto así caliente el agua yo deshueso por este lado y vos hidratamos las uvas patas ya ¿con qué? ¿con agua? sí, con agua para que estén más blanditas y más rellenas perfecto aquí vamos a sacar la ahí está los hilos de ese truco poca gente lo sabe ese truco bárbara los hilos del apio para que quede más trocante saltamundi ahí está bueno ¿la querés deshuesar o entera? vamos a hacerla entera porque después hay que saltearla ¿sí? si querés le saco la carcasa vale, dale, dale vale mejor ¿no? sí ahí está vamos a deshuesar la pechuguita de pollo ahí está bárbaro siempre a la gente que es lo que yo le recomiendo siguiendo con un cuchillo fino por supuesto el contorno del hueso de la carcasa del animal ahí está ¿ve? sacamos toda la carnecita de la pechuga de pollo y acá ya me sale una suprema que es el nombre que se le da vamos a seguir con la segunda ahí está es súper fácil esta receta y me encanta ¿sabés que a mí me gusta mucho la comida saludable? bueno me trato de cuidar mucho ahora desgraciadamente por la falta de tiempo no lo hago como yo lo deseo pero sí ¿no te has visto este libro? el nuevo que está de moda que está bombando en las redes sociales que es Sasha Fitnes claro, por supuesto la sigo a Sasha buenísimo tiene recetas muy fáciles muy buenas sí, sí dulces, saladas es lo que no sabe la gente por supuesto y ahora ¿qué voy a hacer? lo pongo en el agua ¿no es cierto? sí, en el agua la gente piensa que el pelador de papas es solo para las papas y no es así puedes pelar lo que quieras manzanita ¿qué granos sabios? claro y es mucho más rápido te lo haces así rapidito inclusive puedes hacerlo agarrando el pelapapas con la mano puedes quitarlo de la forma de que vos querás sí, Bárbara ¿cocinás en casa siempre o no? sí, te cuento que sí ¿tenés la costumbre de hacerlo? sí, vivo sola hace 8 años así que bueno me tocó, no, vamos a aprender mi mamá también lo enseña mucho mi mamá es chimera y me encanta la cocina ¿cuál es tu plato preferido de Brasil? de Brasil, mira coqueca, escondidinho, patapá pechón 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 es mucha cosa, ¿no? ¿qué sabe mi mamá caro? sí espectacular ¿qué te voy a decir? ¿de qué lugar de Brasil sos? no, yo soy cruceña ¿vos sos cruceña? he ido en todo Bolivia he ido en Tarija, en La Paz, en El Veni ahora en Santa Cruz mi papá es cochabambino ya y mi mamá es una chica uu, o sea que la comida está en tus raíces, ¿no? padre cochabambino, madre batida sabés cómo comés, ¿no? riquísimo pero aún así te cuidás y es lo que hablábamos, ¿no? te encanta Sasha Business que es una chica por supuesto que lo que hace es en sus redes sociales enseñar a la gente a cocinar ¿no? sano postea en el Instagram también bueno, a vos te encanta que se vea pescado sí, me gusta el pescado porque es bien gay y se le puede poner este, salsas dulces o unas alcaparras igual queda riquísimo además súper sano, ¿no? sí tú sabes, tu hobby ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? mira, este, bueno estoy ahí gerenciando mi tienda ya la tengo en la aventura y bueno, me gusta ir al gimnasio también ya con las amigas más charla que gimnasio pero igual pero más pero bueno está bueno, está bueno bueno para descargar a ver vamos a sacarle el pedazo vamos a hacerlo así cortar la manzanita ¿cómo la querés cortar? en Cuba me dijiste, ¿no? sí, en Cuba perfecto esta receta es súper fácil me encanta para la gente que quiere cuidar las figuras que quiere cuidar así rápido es una buena opción, ¿no? sí bueno ¿qué es? mi tienda es de ropa deportiva ¿de ropa deportiva? y ropa de playa ropa deportiva ropa deportiva ropa deportiva me encanta ya que estamos en esa moda fitness pero bueno bueno, y la dueña en casa de Mariano Cuchillo ¿para o no? vas al gimnasio ¿cómo te cuidas? ¿qué difícil haces? mira, desde que empecé en la tienda suelo engordado pero bueno deben ser los nervios claro pero sí, sí me gusta mucho el gimnasio uno puede descargarse ahí ¿me gusta mucho el deporte? sí, cuando era niña hacía gimnasio olímpica el crujete el crujete sí, me encantaba sí, lindo el gimnasio olímpico y me gustan mucho los deportes extremos he andado en moto ¿ya? ¿estiste por Europa? ¿10 días? sí, estuve por Europa en 10 días he ido a Cusco he ido a varios lugares en moto me encantan las motos gracias ¿qué haces en Europa 10 días en moto? a ver, contame me parece simpático eso mujer que me diga 10 días en Europa de moto me dio maro ahí claro, estaba acompañada, ¿no? la que conducía no era yo ¿ya? pero no sé, es una experiencia nueva y como en Europa todo está tan cerca sí, claro, podés recorrer de un rato al otro estás en otro país además, viste que lindo el moto recorrer con eso es mucho más, ¿no? sí, Italia, un espectáculo los hoteles de Castillo a ver, vamos a mostrar una foto de Bárbara mirá ¿en qué lugar es eso? ¡ah! Ducati Style claro, bien y a Panigale ahí está ¿por dónde estuviste? mirá, ahí estaba fui a ver las motos GP ay, qué envidia qué envidia buena, por supuesto adicta estamos Rossi, 46 sí, estuve en Cannes bueno, o sea, Cusco desde Santa Cruz hasta Cusco en moto buenísimo buenísimo, me encanta ahí en Pisa en Italia ya la pinta de barro la corrió buenísimo todo el mundo se ve divina, ¿no? con la ropa de moto me encanta ahí está sí, ¿cómo? tengo una pregunta ¿cómo hiciste para llegar en moto hasta Europa? le mandaron embarcos desde acá llegaron a Europa desfilaron una compraron una ¿cómo hiciste la meneuquilada? te comento que es como se deshace como un grupo DMV, Ducati todas las marcas que existen aquí en Santa Cruz tienen su grupo entonces en Bolonia uno ya llega como reentrado como registrado y ellos te prestan la moto bueno, tú pagas un alquiler de la moto y ellos te prestan el próximo te voy a contar que yo soy motogero.com adicto a la moto yo tengo una que no tiene nada que ver con la moto pero es más o menos ese estilo este tipo naked y me encanta así que me dice el dato espectacular porque mis próximas vacaciones son en moto el repollo es súper delgadito porque el repollo no se cocina el repollo va crudo en la salada ¿sabes cómo se dice repollo en inglés? repollo rechiquen repito ¿qué me dices? rechiquen rechiquen escuchame si vos querés aprender a cocinar con un profesional tenés que ir ya así el Instituto Económico de las Américas en el Instituto Más Grande de Latinoamérica venía a San Martín CAI 5 este final pasillo 1 donde vos vas a poder optar por los mejores cursos cortos por supuesto cocineritos para los más pequeños chef express pastelería chocolatería cocina para eventos sushi cocina japonesa y un sinfín de cursos cortos más y también ya saben señores y señores que están abiertas están abiertas las inscripciones para el año 2016 la carrera de cocinero profesional de chef profesional ya está abierta si vos querés inscribirte para ser un chef de verdad tenés que hacerlo ya mismo que los cupos no te invitamos tenés que ir ya 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 a inscribirte esto es la ciudad de Santa Cruz Cochabamba La Paz El Alto Tarija y próximamente la gente de Sucre va a tener la oportunidad de tener la escuela más importante de Latinoamérica ¿qué te parece? increíble increíble ¿no? tenés que ir a pasar el curso bueno vamos a cocinar hay cursos muy muy buenos de verdad se los recomiendo y si entran a la carrera pues se van a ver muy seguido bueno ahí está bueno ahora pollito el rechique el rechique ahí ponemos rechique y dejamos cocinar vamos a dejar esto acá para sacarlo después perfecto bueno aquí vamos a mezclar me encanta esta receta es súper fácil sí me encanta pero es fácil además súper sabrosa y saludable que es lo más importante ¿sabes qué es lo que me gusta de este tipo de receta? que vos la podés borrar en un tupper la podés poner en la heladera claro y cuando le echas acá microondas si querés caliente y se va fría ¿no es cierto? sí esa es bueno ponerla unas dos horas en la heladera ya porque quitando el pollo se queda como que crocante por fuera y con la manzana así le da fría queda muy delicioso fría queda rica sí te contaré que yo a mí me gustan las preparaciones frías están buenas a mí también me encantan las preparaciones con algo dulce me encanta poner a las ensaladas un toque de mango unas fresas ya se viene temporada de mango ya mis manguitas están chiquitas están creciendo se viene temporada de mango y queda espectacular con el pollo mi fruta preferida el mango bueno ahí manzana las manzanas manzana verde pelada ¿no? sí, pelada perfecto y a ver si me puedes ayudar ¿dónde está la mayonesa? majonesa majonesa que es un ingrediente muy importante para esta majonesa majonesa ¿sí? a ver un poquito más para que alcance para toda la provincia ¿puedes decir, Lauri que tenemos mayonesa arriba, sí? ¿ya? sí, a ver yo te sigo llevando con esto ahí está vamos a poner el repollito y bueno vamos a decorar el plato donde vamos a poner ya perfecto ahí tenés este lechuga lechuga carola, ¿no? carola, sí o carola muy buenísimo el repollo ¿sabés que es muy bueno para quemar grasa? ¿sí? es muy bueno tiene mucha fibra me encanta tiene mucha fibra exacto hay una ensalada que adoro que se llama cold slow es una ensalada americana que va con la cocina de cerdo ¿viste? con manzanita con manzanita ah, claro la que te sirve sí, sí, sí me encanta el cold slow me vas a enseñar porque me encanta pero no entiendo de dónde sale el dulce el dulce de la miel de la miel ah, tiene miel exactamente de la miel mira la ensalada hay esto mira ciego yo es que Laura es la piel la jefa de la cocina vos me decís hasta dónde vale eso es lo que me encanta de los productos que venía son tan prácticos vos lo tenés que hacer es esto nada más ¿estapás? ahí te parece bien más ahí ya listo, perfecto qué risa mayonesa más más, más, más está bien dice Javierito quiere más mayonesa ahí está con esta cantidad ¿está bien? sí, está bien sí, perfecto no se olvidó de mi pollito ahí está barbarín barbarín bárbara ah nadie te dijo bárbara qué bárbara que estás siempre sí, es está buenísimo es el piropo más común sí, es más común entonces le erré le erré ¿le pongo todo? sí, pone todo perfecto, ahí está el repollito sí, tiene una pinta esto risísimo sí ¿sabes qué? mira vamos a vamos a hacer acá bueno después te voy a dar después te voy a dar el dato para que te hagas el coleslow que es bien dulzana como vos me decías ya como te gusta es así mayonesa le pones este tiene zanahoria tiene repollo y por supuesto tiene miel queda espectacular el ingrediente el ingrediente que no sabía que tenía buenísimo buenísimo gracias bueno vamos a seguir terminando o vamos a terminar de hacer la preparación luego nos montamos y mientras nosotros vamos a seguir más con más de tonada ¿te parece bárbara? claro que sí ¿qué tal bárbara? ya está mira le acabo de poner la crema a esta espectacular gelatina y ahora te toca a vos bueno el último ingrediente que era el pollo que habíamos preparado y ya va a estar nuestra ensalada riquísima mezclamos aquí y lista ¿puedo copiarme tu receta? porque yo premisa al vivo va claro todo el mundo cámaras nosotros todos van a probar por Dios mira lo que es eso bueno aquí decoramos un poco el plato dale dale a ver vamos a echar acá me encanta la mezcla chévere de verdad que me gusta mucho no la probé con el pollo solo la ensalada esta pero vamos a ver que estaba bien de sal y demás sí estaba espectacular ahora con el pollito va a quedar voy a sacar unas cucharillas para el postre a ver si te gusta vamos a decorar para que vean como queda con tres manzanitas perfecto remojadas para que no se me agreguen me encanta y ahí está riquísimo buenísimo me encanta facilísimo bueno preparé y si probamos arrancamos formamos primero las damas a usted guste a ver me probé con el pollo y el pollo crocante me mataste claro tiene que quedar así con diferentes buenísimo en serio no lo digo porque está mal vivo agua y music ahora este postrecito espectacular gelatina con esta crema de piña que está importante a ver riquísimo te pasaste oye esto está espectacular señoras y señores cocinen la receta del día de hoy de esta preciosa dama para los compañeros una receta espectacular nos vemos mañana cerramos la receta chef ches chef ches cocina